Vamos haciendo dulce de yuca Así está cocida ya El que la quiera comer así se la puede comer Sin azúcar Sin piloncillo Aquí está Ahora le vamos a poner el piloncillo Pon el piloncillo Y ahí se va a disolver Porque primero se hirvió Primero se tiene que coser porque de otra manera No se cose bonito Se queda dura, ¿verdad? Y así ya le pones el piloncillo Aquí está, miren, ahí se va a disolver Es un piloncillo Fue como un kilo de yuca más o menos Más o menos Yuca, dulce de yuca Dulce de yuca Al ratito que se disuelan Ya está disolviendo Miren, esto ya ven Ya está poniendo negrito Ahí se va a ir disolviendo Y una vez que se disuelva La yuca Ya se le apaga Porque ya está listo Para comer Y así de sencillo Se hace la yuca Y miren Hay unos pedacitos Que se disolvieron Porque estaba muy tiernita Miren Porque luego hay unos Que están muy recias Esta está tiernita Nos vemos Hasta Pinsu ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!